Intercambiar neones, montales y volales. Para poder intercambiar necesitamos estar en un cerfón público. Decido que mostraran esas mascotas que iban a intercambiar. Panda. Vamos a buscar el primer trade. Primer trade común, inacomún. Un trend legendario y puros ultra raros, así que rechazar. Segundo trade, no. Bueno, yo no lo tengo, lo dudo, pero no. Legendario. No. Que rechazar. Esto, no lo sé. Para mí sí me hace que es un... Un robo de mascotas o algo así. ¿Cómo se llama? Estafado. No mal de la voz, pero eso lo hace. Vamos a sembrar un mejor futuro, sembrando contigo y para ti. Partidos de varianza en el dobleón. Pues a mí nomás me falta la trompeta. Este. Bueno, casi todo. Perracina. Como cuarto o tercer trade. Malísimo. Mi mofa. Perret. Pero. Sin foca. En la burbuca. No me costó tenerlos. Que yo creo que para él es como de que poner y ya. No. Y más de Ramón se le trajeron eso. Nunca. El Ramón no. Se los hizo. Y a mí pues nada. Me ofrecieron puros comunes, no comunes. O raros. Hasta ponen todos. Que yo creo que para él es como de que no se le trajeron eso. Que yo creo que para él es como de que no se le trajeron eso. Que yo creo que para él es como de que no se le trajeron eso. Que yo creo que para él es como de que no se le trajeron eso. Que yo creo que para él es como de que no se le trajeron eso. Gracias.